Bueno, aquí tenemos una oportunidad en el EuroCAD. Vamos al marco de tiempo diario. Revisamos nuevamente. Tenemos el patrón perfecto. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y lo más probable es que el precio de ahí explote con velocidad rebota. Perfecto en uno de los dos bloques. Conecta con el 78. Y tenemos un nivel de soporte de resistencia impresionante aquí. ¿Listo? Entonces, es una zona muy relevante. 47, 800, que se está intentando representar ahí. Respetar. Vamos al marco de tiempo de 4 horas. Y en esa zona, alcanzamos a observar en ese momento puntual, un cierre por encima del máximo anterior. Podemos revisar el máximo anterior aquí. Si ponemos la vela de Kineshi, pues tenemos ahí el máximo. Y lo que tendríamos que trazar aquí sería, básicamente, esta sola vela. Son casos en donde, si nosotros no entendemos los conceptos, ahí es donde nos apoyamos. Bien. Vamos al marco de tiempo de una hora. Y en el marco de tiempo de una hora, se alcanza a ver con bastante, bastante claridad que este es el order block. Ahí está el order block. Perfecto. Vamos a tratar de poner el rango fijo. Y ahí está. En este precio me conecta absolutamente todo. Me voy a ir por un 48 cerrado. Por un precio de 48 cerrado. Y ese es un buen nivel. Entonces, más o menos por aquí, 48 cerrado. Más o menos nos quedaría un stop de 29 pips y un profit de ciento y pico de pips. Para un 3.82 de riesgo-beneficio. Más o menos. 112 pips de profit. 3.87 de riesgo-beneficio. Es una muy buena oportunidad. Ahora, ¿qué deben de hacer? Siempre colocar aquí una alertica antes de que el precio llegue a esa zona para revisar los volúmenes. Entonces, aquí le ponemos cerca para poner orden. Listo. Y no es bueno poner la orden inmediatamente. Y vamos a revisar. 4 horas tenemos pum, pum. Miren, aquí diverge. Punto más bajo. Luego, otro punto bajo también. Es uno más altico. Vela potente. Tenemos absolutamente todo para poder colocar una orden del mercado con tranquilidad. ¿Listo? Entonces, simplemente, vamos a revisar. Vamos a revisar aquí este precio. Cuando esté bajando, vamos a revisar los volúmenes que sean no más fuertes que los de su vida y podemos poner una orden sin ningún problema. No hay. No hay. Entonces, Gracias por ver el video.